Hola chicos, estamos muy contentas hoy de estar nuevamente con ustedes para alabar a Jesús. Un viaje fabuloso voy a iniciar, estoy en el avión de la aerolínea celestial, y temor no tengo pues Jesús mi capital, me recuerda que volar es una realidad. Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar, cruzaré el ancho cielo por encima del mar. Este viaje es diferente, divertido y especial, pues yo viajo en la línea aéreo celestial. Un día habrá un viaje a la patria celestial, y no será en un avión, será mucho mejor. Un hogar es fascinante, de asombrosos hay ahí, yo quiero listo estar, dime amigo, ¿quieres ir? Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar, cruzaré el ancho cielo por encima del mar. Este viaje es diferente, divertido y especial, pues yo viajo en la línea aéreo celestial. Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar, cruzaré el ancho cielo por encima del mar. Este viaje es diferente, divertido y especial, pues yo viajo en la línea aéreo celestial. Mi Jesús está conmigo, Él es mi capital. Oye Ana, ¿tú sabes que hay un lugar donde todo es alegría? Sí, es el cielo que Jesús está preparando para nosotros. Todo en el cielo es alegría por lo que hay, hay conejitos, hay conejitos, pajarillos. Y con los niños de otros mundos, tú jugarás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas, y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Entonarás alabanzas con los santos, tendrás un arpa para acompañar sus cantos. Bellas mansiones, bellas mansiones que Jesús está preparando, son de diamante, oro y plata, tú lo verás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas, y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Oye mami, yo ya quiero ir al cielo, ¿y tú? Yo también ya quiero ir, por eso es muy importante que estemos listos para encontrarnos muy pronto con Jesús. ¡Gracias! 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 Un sol que por siempre nos alumbrará, oh, yo quisiera ahora aquí estar, con mis hermanos y papás. Ven conmigo vamos al hogar, ven conmigo vamos al hogar, ven Jesús también allí estará, ven conmigo vamos al hogar. Veremos allí al fuerte Caleb, veremos allí al joven David, veremos allá al profeta Daniel, veremos allí al líder Moisés, veremos allí a la reina Esther, veremos allá al profeta Daniel. Veremos allí a la reina Jesús, veremos allí a la reina Jesús, que vino y murió por darnos la luz. Ya pronto dejaremos este mundo a vivir, y al cielo nos iremos a vivir, por eso hoy mi rostro sonríe feliz, pues Cristo tiene un trono para mí. Un trono de oro y calles de cristal, un sol que por siempre nos alumbrará, oh, yo quisiera ahora allí estar, con mis hermanos y papás. ¡Gracias! 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 Hola, hola, buenas noches. ¡Gracias! Llegó la hora esperada por muchos pequeños, y no tan pequeños, que son nuestros adolescentes. De pie, les invito a todos a repetir, la ley de Dios es mi escudo protector. ¿Están listos para gozarnos con cada una de las participaciones de este programa? Estoy seguro que sí. Y es para mí un privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes. Esta noche seguiremos aprendiendo de otro importante mandamiento, el cual nos enseña a guardar el día que Dios apartó para tener una comunión especial con nosotros, además de muchas otras cosas. En esta ocasión, tenemos la oportunidad de contar con la presencia del Pastor Abraham Sandoval Jiménez. Él es el Secretario de la Unión Mexicana Interoceánica. ¡Gracias, Pastor Sandoval! Los niños respiran el saludo que usted les va a dar. Hola, queridos niños y adolescentes de la Unión Mexicana Interoceánica y de todo México. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en sus vacaciones? Espero que muy bien reciban una cordial y afectuosa bienvenida a la campaña evangelística infantil, nuestro escudo protector. Este programa ha sido preparado con mucho cariño para ustedes, esperando que lo disfruten y también lo puedan compartir con sus amiguitos. Sus amigos también necesitan conocer cuál es el escudo protector que Dios ha puesto para todos. Inviten a familiares y amigos que no son de la iglesia para que también vean este programa. El insustituible escudo protector que Dios nos ha dado es su santa ley. Deseo de todo corazón que esta semana puedan conocer y comprender la ley de Dios, que nos ayudará a no cometer errores y nos permitirá experimentar la verdadera felicidad. Les comparto este hermoso texto bíblico que se encuentra en el libro de Romanos y que dice de la siguiente manera. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Disfruten del programa. Sean muy bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sara, te dije hace 10 minutos que recogieras tus juguetes. Veo que aún no has hecho nada y sigues ocupando la computadora. ¿Qué pasa? ¿A quién le escribes? A mis amigas, mamá. Lo que pasa es que nos estamos poniendo de acuerdo porque mañana es el cumpleaños de Pati y su mamá le va a hacer una gran fiesta de cumpleaños. Es a las 2 de la tarde y me está invitando. ¿Verdad que me dejas ir? Sara, sabes muy bien que mañana es un día especial y que es un día dedicado a nuestro Dios. Él dijo que 6 días de la semana tenemos para hacer todas nuestras actividades, mas el séptimo día no hiciéramos en él cosa alguna. Mamá, pero solo voy a ir a comer y vamos a hacer algunos juegos divertidos y nada más. Quizás rompamos una piñata, pero solo un momento. En la mañana puedo ir a la iglesia y solo voy dos horas. Anda mamá, déjame ir. Todas mis amigas de la escuela van a ir. Y si no voy, de seguro me van a dejar de hablar. Sara, pero tú sabes que debemos de obedecer a Dios en todo. Él ha dicho que es un día especial para Él y que Él desea que pasemos un tiempo dedicado a alabarle. Ir a una fiesta de cumpleaños no es pasar tiempo con Jesús. Pero solo es un momento. Solo son dos horas. Además voy a ir a la iglesia. Sara, Sara, sabes que Dios no quiere que le obedezcamos incompletamente. En algunas cosas sí y en otras no. Dios quiere que nos regocijemos en Él todo el día. No solo cuando no tenemos que hacer, sino todo el día. Si tú lo obedeces, Él se acordará de ti en todo lo que hagas. Está bien, mamá. Pensaba que ir solo un momento a la fiesta no era muy importante. Pero creo que eso apartaría mi pensamiento de Dios. Voy a decirle a Pati que no voy. Prefiero obedecer a Dios. Muy bien, Sara. Dios siempre se acuerda de sus hijos que le obedecen. Ahora es tiempo de recoger tus juguetes y alistarte porque en 15 minutos vamos a la iglesia. Sí, mamá. ¿A ustedes les cuesta obedecer? A mí sí. Cuando mi mamá me dice algo, yo me enojo. Y mi mamá me dice, Sammy, recuerda que el Señor es lento para la ida y grande en misericordia y amor. Y yo repasito. A veces también mi mamá se irrita y me dice, Sammy, Sammy. Y yo le digo, mamá, hábame con cariño y amor. Y ella recuerda que el Señor quiere que ella nos enseñe con cariño. También algunas ocasiones yo le quito el perro a mi hermana y mi mamá dice, Sammy, recuerda que el espíritu enojado seca los huesos. Y que el espíritu enojado seca los huesos. Y que el espíritu alegre da gozo al corazón. Y yo recapacito. Así que les invito que cierren sus ojitos y se arrodillen para orar. Querido Jesús, que estás en los cielos, glorificado y santo es tu nombre. Te pido que cuando las madres de los niños les pidan algo, los niños puedan obedecer a sus madres. También te pido que los niños, cuando sus madres le hagan algo por ellos, ellos puedan agradecerles a sus madres. También te pido que los ayudes a recapacitar y que puedan ser obedientes. En Jesús, amén. Y les invito que cuando sus madres hagan algo, hagan todo lo posible. Y el Señor está listo para llevarnos a la batalla. Él dice, vamos a la batalla. Madanata, Cristo viene, prepárate. Bienvenidos a Muestra Cápsula Cultural. Hoy les contaré acerca de uno de los estados más bellos. Famoso internacionalmente por las bondades de su clima. Siendo la temperatura anual promedio 21 grados y medio. De los más agradables del país. Posee una naturaleza generosa. Potentosa historia. Riqueza cultural y turística muy conocida. Entre los que destacan ocho pueblos mágicos. Que forman parte de lo atractivo de Morelos. Durante la guerra de la independencia. Mariano Matamoros y José María Morelos. Fueron los más importantes en las batallas para someter a las tropas virreinales. Por este motivo, el Estado recibió el nombre de Morelos más tarde. Homenajeando a uno de los más activos luchadores. Está ubicado en el corazón de esta patria. Fundado el 16 de abril de 1869. Encuentra 33 municipios. Cuenavaca es conocida en su capital como la ciudad de la eterna primavera. Entre los atractivos turísticos de este bello Estado. Segundo se encuentra Tepocla. 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 como el rollo, las estacas y otros. También cuentan con espacios naturales como la laguna de Sepuara, la laguna de Tequesquitengo, también conocido como el mar de Morelos. Los platillos más famosos son La asesina le llega pizcla, las tortas de flor de colorín, también los cracoyos de frijol y no podían faltar los tacos acorazados. La iglesia alventista del séptimo día ha tenido un gran desarrollo del estado de Morelos. Se puede encontrar presencia alventista en casi todos los municipios del estado. Cada sábado, cientos de niños como tú se reúnen a la iglesia alventista del séptimo día para orar a Dios. Además de iglesias, también existen cuatro colegios alventistas, donde muchos niños aprenden del amor de Jesús. Me siento feliz de formar parte de la iglesia alventista. ¡Te invito a visitar Morelos! ¡Hola, amiguitos de la Unión Interoceánica! En esta ocasión, les vamos a enseñar a preparar unas brochetas de verduras. Lo primero que haremos será sazonar todos nuestros ingredientes. Champiñones, pimientos rojos, carabacitas, cebolla, morada y pimientos de amarillo. Ok. Vamos a integrarlos y le vamos a agregar aceite de olivo, oreganito y un poco de sal. ¡Vamos a empezar a armar nuestras brochetas! ¡Ya tenemos listas nuestras brochetas! Ahora las vamos a... ¡Llevar a cocinar! Recuerden que antes de meter nuestras verduras debemos remojar nuestros palillos en agua para que no sequen. Ok. Vamos a agregar un poquito de grasa en nuestro comal y las vamos a poner a sal. ¡Ya han traído nuestras brochetas! Ahora les vamos a impartir un poco de queso. Como a estas brochetas no les pusimos queso en el palillo, ahora les vamos a agregar un poco para que todas las verduras tengan un poquito de queso y se agretine y ya están listas nuestras brochetas. ¡Ya están listas nuestras brochetas! ¡Ahora las vamos a probar! ¡Riquísimas! ¡Esquisitas! ¡Espero que puedan prepararlas en casita porque quedaron deliciosas! ¡SUSCRIBETE! Muy bien! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Dios llamó a Moisés al monte Sinaí y entregó en sus manos un regalo para mí Los diez mandamientos que Dios mismo escribió, deja que te cuente, presta atención No tendrás otros dioses además de mí, a ninguna imagen debes adorar No lo que mande el hombre de Jehová debes usar, y recuerda siempre el sábado guardar Honra a tus padres pues promesas, y jamás la vida de otro quitarás No adulterarás, nunca robarás, y contra tu amigo no hables más de edad No codiciarás lo de los demás, son los mandamientos que el Señor nos llevó ¡Oh, cuán gran amor! Jesús nos demostró, pues nos ama tanto que en todo Él pensó Con su puño y letra esta regla se escribió, para ayudarnos a vivir mejor Yo quiero grabarlas en mi corazón Es momento de aprender nuestro versículo de memoria Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Éxodo 20, 8 al 10 Lo repetiremos una vez más Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Éxodo 20, 8 al 10 ¿Ahora lo recuerdas? El versículo nos habla del sábado, el día especial de la semana ¿Ya te acordaste? ¿Qué te parece si lo repites tú solito? Muchas felicidades, has aprendido el versículo de hoy Buenas tardes hermanos, somos del distrito Juan Díaz Covarrubias Vamos a enrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con los diez mandamientos Éxodo 23 No tendrás dioses ajenos delante de mí Éxodo 24 No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra Éxodo 25 No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Éxodo 26 Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Éxodo 27 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente al Jehová al que tomare su nombre en vano Éxodo 28 Acuérdate del séptimo día para santificarlo Éxodo 29 Porque en seis días trabajarás y harás toda tu obra Más del séptimo día Es el día de reposo para Jehová tu Dios Éxodo No hagas el nombre de Jehová tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, extranjero que está dentro de tus puertas Éxodo 20 Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar, el mar y todos los que en ellos hay, y por lo tanto los santificó Éxodo 20 Éxodo 20 Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da Éxodo 20 No matarás Éxodo 20 14 No cometerás adulterio Éxodo 20 15 15 No matarás Éxodo 20 16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio Éxodo 20 17 No codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo Amén Ha llegado nuevamente el momento de abrir la palabra de Dios en esta semana especial para ustedes Hemos hablado de esa carta de amor, de esos mensajes de amor que Dios le ha dado a ti y me ha dado a mí para que vivamos vidas más felices Y ya hemos hablado de algunos de los mandamientos que tienen que ver con fidelidad También hablamos del respeto y ahora vamos a hablar de la obediencia En el capítulo 20 de Éxodo donde encontramos esta carta de amor En el versículo 8 nos dice Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer Pero el séptimo día, el sábado, es de reposo consagrado al Señor tu Dios Obediencia Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos que el Señor nos ha dado de la obediencia Y en este momento vamos a hablar de un personaje que ustedes conocen y que demostró gran obediencia Se llama Abraham ¿Cuántos le gusta escuchar de Abraham? A mí me encanta la vida de Abraham Y encontramos en el capítulo 12 de Génesis donde el Señor le hace un llamado muy especial a Abraham Le pide allí, ustedes pueden leer en este libro, en el capítulo 12 Él le pide allí a Abraham que deje a su tierra, que deje a su parentela, que se mueva de ese lugar que es tan conocido y placentero Y para él, para ir a una tierra donde él no conocía En estos tiempos que vivimos, el moverse de un lado a otro parece no tan difícil en momentos Inclusive algunas veces vemos personas que quieren aventurar al ir a nuevos sitios Pero no es siempre fácil el dejar atrás lo conocido para ir a aquello Y en este caso, ni sabía para dónde iba En esos tiempos no había mapas como los hay hoy Inclusive el GPS que tenemos nosotros Que es tan fácil Y ubicar los diferentes sitios Y conocer de su cultura, de sus alimentos, de sus ciudades, etc, etc En esos tiempos no era así Así que Abraham tenía que salir de donde iba a un lugar totalmente desconocido Y no solamente era desconocido Que él tenía que arrancar con todo lo que tenía Y dice allí el versículo, dice el relato Que Lot y su mujer y su sobrino que era Lot Y todo su ganado, todas sus pertenencias Imagínense la cantidad de gente Que empezó a buscar ese lugar que Dios le había prometido En nuestras familias algunas veces se nos hace complicado Dos hijos, tres hijos con mamá y papá Y algunas veces hasta los abuelos Y de eso se nos hace complicadísimo Tener más de cinco o seis personas para hacer un viaje Imagínense cuando tiene que ver con familia Con ganado, con todo lo que tenía Y nada más contando con animales Pero, ¿qué hizo Abraham? Abraham dice que fue y obedeció a la voz de Dios Y debido a la obediencia de Abraham ¿Qué le promete Dios? Y en el libro este de Génesis Que podemos seguir estudiando Vemos como Dios le va diciendo Y esta tierra, y esta tierra será tuya Y tú serás una gran nación Algunas veces mamá, papá, nuestros abuelos Nuestros maestros, nuestro pastor Nos puede pedir diferentes cosas Que se nos hace difícil hacer Pero algunas veces es necesario Que tengamos este ingrediente de obediencia Para nosotros poder vivir vidas más plenas Vidas más felices Cuando obedecemos ¿Cuál es el resultado? Algunas veces con mamá y papá Nos ponemos de pico a pico, como dicen Y las consecuencias no son buenas Pero cuando obedecemos Cuando hacemos caso Cuando sin protestar Hacemos lo que se nos pide Que placentera se nos hace la vida Dios le pidió a Abraham Que tomara a todo el mundo Y se moviera del lugar conocido Y vemos como Dios recompensó a Abraham Así que, tú y yo Cuando pensemos en esta carta de amor Que el Señor nos da Pensemos cuán importante Es el ingrediente de la obediencia Y quiero llevarles a otra familia Cada noche quiero tocarles Una o dos familias Que nos dejan lecciones claves Para nuestra vida Y voy a llevarles a la primera familia Adán y Eva Y tenemos aquí una historia También peculiar Y la conocemos Y la consecuencia De lo que sucedió Lo vivimos todavía Dice ahí en Génesis capítulo 2 15 al 17 Tomó pues Jehová A Dios Dios al hombre Y lo puso en el huerto Del Edén Para que lo labrara Y lo guardase Aquí tenemos a un Dios Amoroso Que hace estas dos Criaturas Los primeros Vivientes De esta tierra Y los pone en un lugar Hermoso Y mandó Dios al hombre Diciendo De todo árbol Que hay aquí Puedes comer Más del árbol De la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día que lo hagas ¿Qué iba a pasar? Morirás Y la historia Nos lleva A Una situación Donde Satanás Tienta A Eva Y lo consigue Dios le había pedido A Dan y Eva Algo muy Específico Sin embargo No Obedecieron La voz De Dios ¿Y qué pasó Con esa Desobediencia? Y te pregunto Yo a ti ¿Tú siempre Obedeces? ¿Y cuando Obedeces ¿Qué sucede? ¿Y cuando No obedeces ¿Cuál Es La consecuencia? ¿Tú crees Que de la misma manera Que Tus padres Tus maestros Etcétera Se molestan Con tu desobediencia ¿No crees tú También Que Dios Se duele Se molesta Con nuestra Desobediencia? Dios le dio A Dan y Eva Un hermoso jardín Con muchos Árboles Frutales Les dio Libertad Para Hacer Mucho Pero A Satanás Como lo sigue Siendo Haciendo Ahora Contigo Y conmigo Buscó La manera De hacernos Infelices En lugar De hacer Lo que Dios Pidió De ellos Ellos Hicieron Lo que Satanás Quería Que ellos Hicieran Y acaso Algunas veces No hacemos Lo mismo Y a Dan y Eva Dice la escritura Que se sintieron Muy mal Después de haber Desobedecido Y yo sé Y yo sé Que tú Lo mismo Que yo Cuando hacemos Algo Indebido Cuando Desobedecemos A pesar De que Tal vez Al principio Nos da La emoción De hacer Algo Después Nos deja Un sabor Un poquito Amargo Y la consecuencia De Adán y Eva Fue que Dios Los sacó Del Edén Y esa misma Consecuencia Enfrentamos Tú y yo Porque Nuestros Padres Los maestros Nuestro País Donde Quiera Que estemos El no Obedecer Nos lleva A consecuencias Consecuencias Graves De la misma Manera Dios En su Carta De amor Nos dio Un día Muy especial El día Sábado El día De reposo Es un Un día Para deleitarnos De la compañía De Dios El El obedecer Este mandamiento Este mensaje De amor Nos trae Beneficio Personal ¿Y cuáles son Algunos de estos Beneficios? Tenemos un día Distinto Un día Que dedicamos Más tiempo Para estar Con nuestro Creador Un día Especial Y distinto Donde Muchas veces Tenemos Comidas Especiales Donde Nos congregamos Y visitamos A personas Que amamos O que nos Necesitan Un día Especial Donde no Trabajamos Ni hacemos Las tareas Comunes O sea Salimos De la rutina Para hacer Algo Especial Un día Especial Para detenernos A ver La creación De Dios Que hermosas Cosas Dios nos ha Dado Montañas Valles Flores Ríos Praderas Mar Tanta Hermosura Que Dios Nos dio Y en ese día Podemos Deleitarnos De nuestro Creador Y de la Creación Y es un día Para reponer Nuestro cuerpo Físico Para reponer Nuestro cuerpo Mental Y espiritual Con el cambio Porque Dios Nuestro Creador El que nos Manda el Mensaje Para obedecer Él sabe Cómo nos Hizo Y lo que Necesitamos ¿Cuál es la Consecuencia De la Desobediencia En este Caso Cuando vamos Hacemos Lo que No Nos pide El Señor Vamos En contra De la Voluntad De Dios No le Damos A nuestro Cuerpo A nuestro Ser Lo que Necesita Perdemos La oportunidad De una Comunión Especial Con Dios Y dijimos En el Caso De Abraham Y en todos Los casos Dios Recompensa De forma Abundante La obediencia Dios Recompensó Abraham Con Un Grandes Tierras Con Un País Y Dios Te recompensará Grandemente En tu vida Con la Obediencia Y te digo Una cosa Si no Tenemos Tiempo Para Obedecer Y estar Con Él Perderemos También La oportunidad De estar Con Él En forma Permanente En esa Tierra Que nos Dará En ese País Llamado Cielo Que los Recibiremos Por heredad Termino Con la Oración De los Diez Mandamientos Que hemos Estado Dando Día A Día Y hoy Es la Oración De la Obediencia Y te digo Hoy Que mi Oración Para Dios Es Y la Tuya Quiero Que también Sea Señor Me Pongo El Cinturón De la Obediencia Para Vivir Feliz Y Para Ser Obediente A tus Mandatos Señor Hazme Semejante A Jesús Para Que la Obediencia Me Aleje Del Error Y me Lleve A vivir Contigo Por la Eternidad Esta Es Mi Oración Para Ti ¿Quieres Tú Repetir Esa Oración En tu Vida? Hazme Semejante A Jesús Para Que La Obediencia Me Aleje Del Error Y me Lleve A Vivir Contigo Por La Eternidad Que Dios Nos Ayude A Cumplir Con Esta Nueva Oración Para Él Y Para El Resto De Nuestros Días Que Dios Te Bendiga Y nos Vemos Mañana Para Aprender Más De Esa Carta De Amor Del Señor Aban y Eva Fueron 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 Creados Por Dios Que Felices Serán Disfrutando La Crescón La 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 Con su Padre Dios Habrá Alicia De La 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 Yo quiero obedecer a Dios, que en su país me voy a seguir sus pasos, ser feliz. Te demoré, obedecer a Dios, que todo lo que hagamos en frecuencia siempre tendrás. Mi boca me entró y mi boca también, seguirgebaut en el camino, alecarte y demostranges. La, 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 la ya la, 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 la. Choco a contra gone. Feliz de suerteillo, no va a madrar, no, 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 no voy a estar contigo, la molestación, every trip to the join. De su mano y de un valor Yo quiero obedecer a Dios Escuchar su voz, seguir sus pasos, ser feliz Tenemos que obedecer a Dios Pues todo lo que hagamos consecuencias Siempre tendrá Yo quiero obedecer a Dios Escuchar su voz, seguir sus pasos, ser feliz Tenemos que obedecer a Dios Pues todo lo que hagamos consecuencias Siempre tendrá De felicidad Bárbara tanta sol Sería muy feliz ¡La, la, 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 la! Hola mis niños bellos Otra vez estamos aquí con ustedes Y es un gusto poder realizar una manualidad más al lado de ustedes ¿Cuál fue nuestro tema del día de hoy? Acuérdate del día sábado para santificarlo ¿Y qué hacemos el día sábado? El día sábado alabamos a Dios Y también vamos ¿A dónde? A la iglesia, ¿verdad? En estos días ha sido un poquito complicado ir a la iglesia Pero en cualquier otro tiempo normal Sin pandemia, sin nada Vamos a la iglesia Así que hoy vamos a realizar Una manualidad referente a ir a la iglesia ¿Y qué les pedimos? Les pedimos unos abatelenguas Les pedimos pistolita de silicón y el silicón Les pedimos un logo de la iglesia, ¿verdad? De 4 centímetros Y les pedimos un pedacito de foamy blanco Que tenemos aquí Y una fotografía de ustedes bellos Así como van a la iglesia También esa la vamos a ocupar Vamos a comenzar pegando nuestros palitos Aquí, nuestros abatelenguas Aquí están pegados en un cartón O lo pueden hacer en una tirita de papel O en foamy Como ustedes más Lo que ustedes tengan ahí en casita Más a la mano Vamos a ir pegando Vamos a pegar 8 En esta forma Ya tenía pegados previamente 7 Vamos a pegar el último aquí con ustedes Y vamos a comenzar Aquí tenemos Luego vamos a colocar la fotografía En la parte donde están ya estos 8 pegados Y le vamos a colocar 4 más en la parte de arriba Vamos a colocar este acá Colocamos 4 y pegamos en la parte de abajo Muy bien Ya tenemos la parte de abajo de nuestra iglesia Ahora vamos a hacer la parte de arriba Colocamos nuestro logo de iglesia que les pedimos Aquí en el circulito Sobre el foamy blanco Ya en forma de techito Que lo tenemos Y lo vamos a pegar de esta forma Con nuestros otros abatelenguas Como triangulitos Y lo pegamos aquí ¿Verdad? Pues vamos a trabajarlo de esta forma Y lo vemos Y lo vemos Y ahora los vamos a colocar en la parte de en medio. Y listo, tenemos aquí un bonito portarretrato que ustedes pueden guardar allí y colocar y quizá con un plumoncito podemos colocarle en la parte de arriba o en la parte de aquí abajo amo ir a la iglesia o no sé, quizá me gusta ir a la iglesia con mamá, me gusta ir a la iglesia con papá o disfruto ir a la iglesia. Y tenemos aquí nuestra iglesia listos con la fotito de ustedes donde están bien guapos listos para ir a la iglesia. ¿Qué les parece? Si ustedes también prefieren y tienen pinturita en casa pueden pintar sus abatelenguas para que les quede una iglesia colorida. Recuerden nuestros colorcitos y podemos colocarla para que nos quede muy bonita. Bueno esta ha sido nuestra manualidad de esta noche, que Dios me los bendiga, que pasen una linda noche y les mandamos un besote hasta allá hasta donde se encuentren en sus casitas. Qué interesantes han estado los programas de estos días. A mí me gustó mucho la historia de hoy. Sí, estuvo muy bonita así como la manualidad. Otras de las cosas que me gustan mucho son los cantos y el valor que aprendemos. Estoy seguro que a nuestros amiguitos allá en casa también les gustó mucho el programa. Nos sentimos muy contentos de que nos hayan acompañado en la transmisión. Y queremos invitarles para que el día de mañana nuevamente se conecten a las 8 de la noche para aprender más del amor de Jesús. También les invitamos a compartir con sus amigos todo lo que han aprendido en los programas. Las historias, los cantos, los versículos y el valor del día. Pídanles a sus papás que les ayuden a enviar un mensaje de texto o hacer una llamada telefónica a sus amigos invitándonos a seguir la transmisión del programa de cada noche. Oye Jenny, ¿y te has aprendido los versículos de memoria? Claro, con la ayuda de Dios lo he logrado. ¿Y qué tal tú? Yo también me los he aprendido. Queremos invitar a nuestros amiguitos a aprenderse el versículo de cada día. Quiero recordarles a usar el día de mañana su escudo protector para el saludo diario. También es momento de que tomen nota de los materiales que utilizaremos para la manualidad del día de mañana. ¿Tienen listo un lápiz y una libreta? ¡Excelente! Elaboraremos un cuadro familiar y necesitaremos una fotografía de ustedes con sus papás, dos hojas de fomi tamaño carta del color que ustedes deseen, una hoja y un cuarto de fomi tamaño carta diamantado dorado, una hoja de papel, pistola de silicón y una barrita de silicón, ligeras, un plumón negro, un listón de 15 centímetros del color que ustedes deseen y un clip. Ahora vamos a comunicarnos con Dios. Voy a invitarles a que allí en casita inclinen su cabeza, cierren sus ojitos para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el programa de esta noche. En especial te damos gracias por nuestros amiguitos que lo estuvieron viendo. Queremos pedirte que todo lo que aprendieron el día de hoy pueda quedar grabado en sus mentes y que el día de mañana nuevamente podamos ver este programa para aprender más de tu amor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¡Hasta mañana! Adán y Eva Fueron creados por Dios Qué felices serán Disfrutando la creación La, 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 la Con su padre Dios hablaba Que con amor les guiaba Les mandó que obedecieran Que del fruto no comieran Yo quiero obedecer a mi Dios Escuchar su voz Seguir sus pasos Ser feliz Tenemos que obedecer a Dios Pues todo lo que hagamos Consecuencias siempre tendrá Mi boca y mis oídos Y mis ojos también Seguirán por tus caminos A obedecer y serte fiel La, 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 la Si oí a la tentación Le digo que no No, no, no No, no, no Felicidad pues he vencido De tu mano triunfador Yo quiero Obedecer a mi Dios Escuchar su voz Seguir sus pasos Ser feliz Tenemos que obedecer a Dios Pues todo lo que hagamos Consecuencias siempre tendrá Yo quiero Obedecer a mi Dios Escuchar su voz Seguir sus pasos Ser feliz Tenemos que obedecer a Dios Pues todo lo que hagamos Consecuencias siempre tendrá ¡Qué felicidad! Gané a la tentación ¡Seré muy feliz! ¡La, la, 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 la! ¡Suscríbete al canal!